Ni un santo, ni un angelito, ese negro hay en el cielo, no son brancos, hay solo un negro, que llama un sanverenito, ladrón de gallina, ladrón de gallina, que dice gente lenguina, que le daba por robar, por eso está en el atar, como un mazo de gallina, mía, si es negro, son patas, un solo santo y el amor, yo no creo en San Franco, ni el laco de Cerepia, ma que malo, son la gente, en negro no sirve para, ni como santo poeta, como persona besante. San Verenito, yo a ti te adoro, tú son mi santo, tú son mi papá. San Verenito, yo va a averiguar, como un ladrón de gallina, ladrón de gallina, ladrón de gallina. San Verenito, tú no digas nada, porque este mundo es todo chivado. San Verenito, yo va a averiguar, como un ladrón fue jeta en un atar, ladrón de gallina, ladrón de gallina. Ladrón de gallina, ladrón de gallina, ladrón de gallina. Tan Verenito, aprende a robar, roba millones y nunca pasa nada. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. Ay, si papá Dios vuelve a resucitar, que corre, corre, va a ser de verdad. Ladrón, ladrón de gallina, ladrón de gallina. Ladrón de gallina, ladrón de gallina. Ladrón de gallina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!